Canal Puebla.com Para ti, mi gemelo de la vida y de la noche ¿Cómo te lo pasas? Ahí como muy contento, pero te tienen como frenado en las emociones Con tus emociones, con hacerlo, con no hacerlo Te viene una propuesta de estudios maravillosos Usted tiene siempre que estar estudiando Métase a esas cosas artísticas, ¿verdad? Porque usted entre que se ríe y llora y llora y se ríe Pero también te viene una ventaja de lana La espiritualidad está ingobernable O sea que andas como un gurú Muy contento y muy sabio Muy estudioso y muy precavido Estás analizando la psicología de la gente Y eso es padrísimo porque es una ventaja para ti Y aprovechando también hacer como tipo yoga y cosas de esas El kungalini Y bueno, estás bueno, radiante en el sexo y en el emeg Estás queriendo hacer cosas y posiciones Ya sabes, el hurra karrana El chivito al precipicio El de yo lo puedo todo Vas a estar ingobernable y con esos calores que te andan correteando Como con soplete Bueno, échate unas aguitas por ahí Ahora sé que cuídate el chiqui huite, corazón Porque la neta, estamos muy, muy, muy ingobernables En el trabajo tienes que estar muy precavido también Porque, bueno, todo el mundo está echando relajo Y nada más está viendo qué haces y qué no haces Acuérdate que tú eres el envidiado del zodíaco Así es que, échale muchas ganas Éche las posiciones que quiera Pero cuide su trabajo Y pórtese bien o no Tú pórtate mal Para ti, mi quedo y amado Debbie ¡Géminis!